Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol Santiago, Capítulo 2, Versos 14 al 24 y 26 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Tú crees, por ejemplo, que hay un solo Dios y haces bien, pero los demonios también creen eso y sin embargo tiemblan. ¿Quieres saber, hombre ignorante, por qué la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate cómo su fe fue corroborada con sus obras y por las obras se perfeccionaba su fe. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura. Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación y por eso se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo la persona es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Apóstol Santiago capítulo 2 La fe sin obras está muerta. Revisemos. A veces estamos distraídos y no nos fijamos y quizás dentro de la misma familia dejamos de hacer una obra de misericordia. Y las personas nos ven rezar, nos ven ir a la Eucaristía, le ven a usted leer la palabra, a mí también. Y quizás mirando que estamos leyendo la palabra, quizás salen lágrimas de sus ojos. Porque no nos hemos fijado en que a lo mejor les falta algo y nosotros le podemos ayudar. Entonces vamos a mirar las personas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro edificio. Vamos a mostrarles la fe con obras, pero en silencio, sin echar en cara nada. En silencio, vamos a ser misericordiosos como Jesús, en silencio, pero ayudando. Amén.